hola amigos hoy quería contarles que descubrieron un nuevo felino con dientes de sable uno de los más grandes de la historia de la tierra vivió hace 5 millones y medio a 9 millones de años atrás y pesaba en promedio unos 270 kilogramos una especie extinta y previamente desconocida de félido fue identificada por biólogos de la universidad gonzaga y la universidad de ohio ambas en eeuu según este estudio que fue publicado en la revista jornal de la evolución de los mamíferos este animal fue descrito en base a la comparación de siete especímenes fósiles que vivieron en diferentes lugares de américa del norte hace un tiempo comprendido entre 5 millones y medio a 9 millones de años atrás con esqueletos de felinos extintos de otras regiones del mundo según las estimaciones con un peso promedio de 270 kilos esta especie descubierta fue uno de los félidos de mayor tamaño en la historia de nuestro planeta estos felinos podían cazar presas 10 veces más grandes que ellos estimaron los científicos creemos que se trataba de animales que habitualmente mataban a animales del tamaño de un bisonte eran con mucho el felino más grande vivo en aquel momento aunque los fósiles estudiados no incluían los colmillos los científicos están bastante seguros de que eran felinos con dientes de sable del género macairodus al mismo tiempo señalaron que la relación entre las especies de este género todavía es un poco confusa particularmente al comienzo de su evolución pero este nuevo macairodus podría aclarar esta cuestión otro problema científico planteado por el descubrimiento es el paralelismo en la evolución de los felinos del mioceno se sabe que había felinos gigantes en europa asia y áfrica y ahora también tenemos nuestro propio felino gigante con dientes de sable en américa del norte durante este periodo aquí hay un patrón muy interesante de una evolución independiente pero repetida en cada continente de ese tamaño corporal gigante en lo que sigue siendo una forma de cacería bastante hiper especializada o hubo un felino gigante ancestral con dientes de sable disperso por todos los continentes preguntó calid que es el principal investigador de este estudio estos gatos gigantes con dientes de sable que vivieron en américa del norte podrían haber llegado a un peso máximo de 408 kilos y cazar presas que probablemente pesarán entre 450 y 900 kilogramos los investigadores completaron una minuciosa comparación de siete especímenes fósiles que estaban sin categorizar con fósiles previamente identificados y muestras de huesos de todo el mundo para descubrir a esta nueva especie su hallazgo justifica el uso de la porción del codo del húmero además de los dientes para identificar fósiles de grandes gatos con dientes de sable cuyos enormes antebrazos les permitían someter a las presas este felino recién identificado podría haber logrado matar presas que pesaran hasta 2.700 kilos estimaron los científicos lo que sugiere que sus hallazgos brindan evidencia de otro felino gigante uno de los más grandes en la historia de la tierra creemos que se trataba de animales que habitualmente acaban con animales del tamaño de un bisonte john orcut profesor asistente de biología en la universidad de gonzaga es quien comenzó este proyecto encontró un gran espécimen de hueso de la parte superior del brazo que había sido etiquetado como felino en la colección del museo de historia natural y cultural de la universidad de oregon cuando él era un estudiante graduado y colaboró con jonathan kalid en el esfuerzo de años para descubrir qué tipo de felino podía ser determinaron que esta nueva especie es un pariente antiguo del felino dientes de sable más conocido estos famosos smilodon en américa del norte fueron encontrados por ejemplo en california en las charcas de la brea y se extinguieron hace unos 10.000 años el espécimen de oregon fue excavado en las tierras tradicionales de cayús una tribu unida a otras tribus aborígenes los umatilia y los wala wala en las tribus confederadas de la reserva india umatilia en reconocimiento a su origen le dieron un nombre que tiene un origen aborigen y este macairodus un género de grandes felinos dientes de sable vivieron en áfrica eurasia y américa del norte mientras que el nombre específico significa antiguo gato salvaje los investigadores a partir de este primer especimen en particular comenzaron a buscar fósiles similares que estaban sin clasificar con partes de brazos en distintos museos por ejemplo en aidajo donde un antebrazo de felino grande estaba acompañado de dientes generalmente considerados el estándar para identificar nuevas especies también en el museo de paleontología de la universidad de california y en el museo conmemorativo de texas una de las grandes historias de todo esto es que terminamos descubriendo un espécimen tras otro espécimen de estos felinos gigantes de esta nueva especie en museos del oeste de américa del norte eran claramente grandes felinos comenzamos con algunas suposiciones basadas en su edad en el rango de cinco y medio a nueve millones de años atrás y en función del tamaño porque estas cosas eran enormes lo que no teníamos entonces y que tenemos ahora es la prueba de que el tamaño y la anatomía nos dicen algo y resulta que si nos dice el más grande de los siete fósiles de húmero de este nuevo macairodus disponibles para el análisis tenía más de 46 centímetros de largo y 4,3 centímetros de diámetro en comparación el húmero del león macho adulto moderno promedio mide aproximadamente 33 centímetros de largo los investigadores plantearon la hipótesis de que si el hueso aislado del antebrazo fuera útil para diferenciar las especies esto sería cierto entre las especies de grandes felinos vivos en la actualidad por lo tanto calid y orkut visitaron numerosos museos de eeuu canada y francia para fotografiar especímenes del antebrazo de leones pumas leopardos jaguares y tigres así como fósiles de grandes felinos extintos previamente identificados calid usó un software para colocar puntos de referencia en cada muestra digitalizada y cuando se unieran crearían un modelo de cada codo descubrimos que podíamos cuantificar las diferencias en una escala bastante fina esto nos dijo que podíamos utilizar la forma del codo para diferenciar las grandes especies de felinos modernos luego llevamos esta herramienta al registro fósil todos estos codos gigantes esparcidos en los museos tenían una característica en común esto nos dio a entender que todos pertenecían a la misma especie y su forma y su tamaño únicos nos indicaron que también eran muy diferentes a todo lo que ya se conocía en otras palabras estos huesos pertenecen todos a una especie y esta especie es una nueva especie los investigadores calcularon estimaciones del tamaño corporal de la nueva especie basándose en la asociación entre el tamaño del húmero la masa corporal en los grandes felinos modernos y especularon sobre la presas de este gran gato en función de su tamaño y de los animales que se sabe que vivían en ese momento en esta región por ejemplo rinocerontes que eran particularmente abundantes también camellos gigantes los dientes del museo de historia natural de aidajo procedían de la parte inferior de la y no incluían a los caninos en forma de sable pero proporcionaron evidencia adicional de que el fósil pertenecía al género macairodus que dio su nombre a toda una familia los macairodontinos ese es el nombre técnico para estos gatos dientes de sable estamos bastante seguros de que es un gato dientes de sable y estamos muy muy seguros de que es una nueva especie del género macairodus el problema es en parte porque no necesariamente teníamos una imagen clara en el pasado sobre cuántas especies existían nuestra comprensión de cómo todos estos gatos dientes de sable se relacionan entre sí es un poco confusa particularmente en un comienzo de su evolución es muy interesante este patrón de evolución independiente pero repetida en cada continente con este tamaño corporal gigante en lo que era una forma de cazar muy muy especializada una cuestión paleontológica interesante es por qué se repite esta forma y este tamaño corporal esta forma de caza muy especializada o es que había un gato ancestral gigante con dientes de sable que evolucionó en diferentes especies en todos los continentes por lo menos en todos los continentes del norte bueno son dudas que se plantean los investigadores pero nos presentan a este nuevo macairodus este nuevo tigre dientes de sable si les gustó la información los espero otro día cuídense mucho